uno lo puede solucionar ya estás ya estás ya estás yo tengo derecho a grabar tengo derecho a grabar no estoy haciendo nada no te estoy violentando no te estoy violentando no te estoy violentando ya no te tiras tus vehículos no te estoy violentando no me toques No me toques, no me toques, no me toques No me toques No me toques Mucha puta huevo ¿Por qué lo están bajando? ¿Por qué lo estás bajando, güey? ¿Por qué lo estás bajando? No lo agredas, no lo agredas No lo agredas No lo agredas No lo agredan No lo agredan No lo agredan Nos estamos agrediendo Sí, puto Vamos Hay que retirarnos ya, por favor. Aquí este oficial me agredió, me acaba de agredir, ¿sí? Hay que retirarnos. ¿Cuál es tu nombre? Retírate, caballero, por favor, ya. Deme su nombre, por favor. Retírate, por favor. No, no me voy a retirar. Pásale para acá. Deme su nombre, por favor. Pásale para acá. ¿Cuál es su nombre? Vamos, para acá. Tomás no entuspercan a la voz, por favor. Yo no estoy entorpeciendo nada. ¿Qué va? Pásale para acá. Eh, como ustedes vean, ¿eh? Ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya.